El fenómeno el niño dará inicio para esta temporada de huracanes del 2023. Hoy te mostraré las consecuencias que se esperan en los próximos meses debido al calentamiento de las aguas del océano pacífico siendo México uno de los países más afectados por este fenómeno, debido a mayor número de huracanes fortalecidos en los estados del pacífico y por otro lado se esperan grandes sequías para el sureste del país. Entre los estados que deben prepararse para esta temporada de huracanes del 2023 están Oaxaca, Guerrero, Michoacán-Colima, Jalisco, Baja California, Sinaloa y Durango debido a que los ciclones tropicales pueden llegar con vientos más intensos por el calentamiento de las aguas. Sin embargo las sequías en la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Veracruz y otros estados del centro y este de México puede causar pérdidas millonarias por falta de agua según los expertos del Servicio Meteorológico Nacional. Este 2023 ha regresado el fenómeno del niño después de tres años en su ausencia. Centroamérica y el Caribe también se preparan para los efectos de este fenómeno ya que puede sorprendernos a todos, es tiempo de prepararse para el impacto en los próximos meses, recomendamos seguir las indicaciones oficiales de la Oficina Nacional de Meteorología Locales. Recordemos que en los primeros meses tendremos condiciones neutrales y eso permite que se formen ciclones tropicales en el Mar Caribe y el Atlántico, así que no debemos descuidarnos y tomar las medidas de lugar para esta temporada de huracanes. Históricamente Centroamérica y Suramérica han sido muy afectados por el fenómeno el niño debido a las sequías que duran meses y se produce una escasez de productos alimenticios. Es tiempo de que los gobiernos tomen las medidas de lugar y se preparen para los efectos de este fenómeno. El niño impacta el clima en México provocando mayor precipitación en invierno y escasez de lluvia en verano. Así, la presencia del niño en el territorio mexicano está íntimamente ligada con la disponibilidad de agua. La escasez de lluvia en ciertos años es quizá la señal más evidente de un niño fuerte y son los costos de la sequía los que más se sienten en México, afectando en especial la producción de granos básicos en algunas regiones, a lo cual se agregan las condiciones extremas de relieve y altitud. El impacto del niño en las lluvias de invierno de México no es siempre el mismo, pues existen diferencias en las características regionales y temporales de las anomalías de lluvia y temperatura de un año niño a otro. Por ejemplo, en determinadas regiones de los estados de Veracruz, Tabasco y Yucatán, el impacto del niño en el clima invernal se relaciona con la actividad de los ya mencionados Nortes, cuyo número e intensidad parecen verse afectados al cambiar la circulación atmosférica y cuya ocurrencia en la vertiente del Golfo de México se identifica a partir de un descenso de la temperatura superficial. Según los meteorólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha culminado el fenómeno de la niña, se espera que el fenómeno el niño de inicio oficialmente en los próximos meses al salir de las condiciones neutrales. Debemos esperar los siguientes análisis del Centro Nacional de Huracanes para darles más información climatológica. El nombre de el niño se debe a la asociación de este fenómeno con la llamada corriente del niño, anomalía conocida por los pescadores del puerto de Paita, en el norte de Perú, quienes observaron que las aguas aumentaban su temperatura. Las diferencias de temperatura, presión atmosférica y lluvias entre las costas sudamericanas y las asiáticas del Océano Pacífico no se deben a un cambio en los patrones de dirección de los vientos, sino a la dirección este-oeste de las corrientes marinas en la zona intertropical. Ello significa que no son los alicios los que ocasionan el apilamiento de aguas cálidas en el Pacífico Occidental, sino las aguas cálidas de la corriente ecuatorial, que transportan una enorme cantidad de energía hacia el oeste, las que ocasionan el calentamiento de la atmósfera en las zonas ya próximas al continente asiático, como se puede comprobar por los fenómenos de meteorología tropical. La fase, la niña, ha finalizado, se espera que las condiciones de enos, neutral, continúen en el hemisferio norte durante la primavera y principios del verano del 2023. Muchas bendiciones para todos.